Estamos satisfechos por los resultados de un trabajo de hace más de casi cuatro meses a través de la Comisión Nacional de Reconstrucción, que es la comisión que preside el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, luego de que se dieron inundaciones serias en el municipio de Quetzaltenango, pero que afecta también a otros municipios como Cantel, Salcajá, La Esperanza, San Mateo, por lo tanto involucra más de un millón de habitantes en todo el sector, vinieron representantes de los comités y cocodes a pedir el apoyo de la comisión, así como los diputados de la bancada LIR que fueron electos y en respuesta a la población, la comisión decide citar al Ministerio de Comunicaciones, al director de Fonapaz, al gerente del Infom, a CG Plan, también a Conred, para solicitarles cuál era el plan, cuál era toda una estrategia de trabajo. Después de varias reuniones, prácticamente seis reuniones en donde hemos estado la mayoría de veces los diputados de la bancada Líder que formamos parte de esta comisión, dándole seguimiento y hoy como resultado encontramos ya un plan donde está en corto, mediano y largo plazo la propuesta de cómo resolver toda esta situación. La semana siguiente la comisión tendrá una reunión de trabajo para definir también cómo vamos a darle seguimiento y luego le vamos a dar un tiempo prudencial a cada institución y ya los volveremos a llamar para que rindan el informe de qué resultados se están obteniendo. Definitivamente, siempre lo hemos dicho, Julio Xicaia, la voz de Quetzaltenango en el Congreso de la República, representando al líder como una nueva generación que vamos a hacer y pedir cambios en el sistema de desarrollo para Quetzaltenango y estamos dispuestos, somos un instrumento de enlace entre la población y el Congreso y el Gobierno Central.